Un puente no es solo un paso hecho en madera, no es solo una ruta de tránsito, es un camino que acerca a los pueblos, los ayuda a estar juntos, a trabajar de la mano, sin estigmas, sin prejuicios. Pero el puente debe tener fuertes cimientos, planeación, entrega y determinación. Personas en proceso de reintegración están aportando con su servicio social. ¿Y usted qué puerta está abriendo para construir la paz? Agencia Colombiana para la Reintegración. Todos por un nuevo país.